¡Alerta! ¡Gran sismo en Guatemala! Ha logrado sacudir absolutamente todo. Las imágenes son impactantes. Todo se sacudía al son de un movimiento telúrico de magnitud moderada. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWoo, en donde mostramos toda la información necesaria y pertinente para tratar de explicarles a ustedes lo que ha sucedido en Guatemala. El terror se ha apoderado prácticamente de las calles con el pánico de la gente que buscaba salir apresurada de los recintos para dirigirse a un lugar en donde no estuviera cubierto por edificaciones, ya que el temor hacía pensar de que todo se iba a derrumbar. La intensidad en la escala de Mercalli de grado 6 de este terremoto con agitaciones fuertes que tuvo una magnitud en la escala de Richter de 5.8 ha sido muy sentido en el territorio guatemalteco a medida de que se desarrollaba y se transportaba la información a todas estas áreas que en el día de hoy vamos a estar viendo en detalle. Guatemala, aquí como podemos observar, es hoy foco nuevamente de las noticias por este movimiento telúrico que ha tenido una incidencia muy grande. 5.8 con 60 kilómetros de profundidad. Ha logrado ser percibido en muchas zonas como por ejemplo Sonsonate, la antigua Guatemala, la ciudad de Guatemala y hasta en El Salvador, zonas que están bastante distantes del epicentro. Esto ha sucedido muy cerca de la costa guatemalteca que se encuentra en una zona de subducción de placa, una zona que es muy conocida por tener el área totalmente colindada por la placa del Pacífico, la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, que se encuentran todas chocando entre sí y ejerciendo fuerzas colosales a niveles cósmicos, se podría decir, porque mueve toda la fuerza del planeta debajo del océano. Entonces hace que esta área sea sumamente propensa a recibir movimientos telúricos, sismos de grandes magnitudes con liberaciones de energía sorprendentes. Lo que debemos observar y tener en cuenta principalmente que este sismo es una zona de respuesta al gran terremoto que sucedió en el Océano Índico, que fue anteriormente comunicado por nosotros y que en el día de hoy nuevamente hace lugar aquí en toda esta zona que, bueno, ha dejado una preocupación muy grande. Es el segundo sismo que se suma al 5.2 de el estado de Chiapas. Y atención, porque vamos a hacer una alerta aquí para toda nuestra gente en vivo y en directo. Puede haber una réplica más grande, ya que los dos sismos pertenecen al mismo sistema de fallas, la cual comparte, como decíamos anteriormente, con la placa del Caribe, la placa de Norteamérica y la placa de Cocos. Atención, porque estas placas son sumamente importantes y cuentan con un área de zona continental. El rift continental pasa por Guatemala y a su vez tenemos la zona de subducción de placa, que es a donde se generan los terremotos. El sismo de Guatemala ha tenido una magnitud de 5.8, según los últimos datos recopilados y por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y equivale a media bomba atómica detonada en el epicentro con unos 78 kilómetros de profundidad. Como compartíamos anteriormente, el sismo es una respuesta antipodal al movimiento telúrico que tuvo lugar en el día de ayer en el área del Océano Índico. Que, atención, ahora nuevamente activa las alertas para las zonas de lo que sería Indonesia, la India, las Islas Maldivas, Tailandia y la zona australiana. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de fallas que se encuentra afectando a Guatemala actualmente también tiene una gran incidencia en México, porque la geología no conoce de fronteras políticas, lo cual lo hace sumamente preocupante para México, que viene recibiendo microsismos sumamente dañinos e importantes para todo el territorio mexicano que se han dado debajo de la Ciudad de México. Lo que nos dice la gente aquí, que el sistema sísmico ha liberado preocupaciones e informes en toda el área. Estamos alerta porque puede llegar un nuevo sismo. Y lo que nos muestran aquí, en los mapas más importantes, es que ha tenido una intensidad en la escala de Mercalli de grado 6, justo antes de los daños. El pánico se apoderó del público y posteriormente la gente decidió salir a la calle para resguardar su vida. Sabemos que lo primero que sucede cuando un movimiento telúrico es de gran magnitud, lo primero que tiende a destrozar son las casas, las edificaciones. Teniendo en cuenta que Guatemala no tiene la misma preparación sísmica que México, lo hace mucho más susceptible a los movimientos telúricos que su contraparte norteamericana, que ya ha mostrado una gran resistencia a los sismos, aunque con los microsismos del día de ayer, ha mostrado una gran debilidad en las estructuras no controladas por el Estado, ni cumpliendo las normas de construcción nacionales de México. Guatemala está bajo la lupa actualmente, porque puede desencadenar un sismo mucho más importante. Un sismo que puede llegar hasta magnitud 7.5. Según lo que nos dicen aquí los datos históricos del área, ha tenido sismos importantes. Tenemos que ver que hace unos 11 años atrás, un sismo de 7.4 ha logrado sacudir toda esa zona. Particularmente es el sismo más grande, que tiene 11 años, luego tenemos uno de 6.9 hace 7 años, y hace 6 años atrás un 6.8. El más cercano es un 6.6 de hace 5 años atrás. Estamos atentos a nuevas informaciones con lo que pueda compartirse en la zona de Guatemala. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.